Licenciado, ¿cómo está? ¿Tuvieron reunión aquí en la corte? No, 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 venimos para poder entrar. ¿Para cruzar? Sí, nada más. No, no, nada más para poder cruzar. ¿Cómo pasó el tema, don Julio? ¿Qué abordaron con el ministro la semana pasada? No, nada más pasamos ahorita para poder entrar aquí a la... a la palacio. ¿Pasas a saludar al ministro, presidente? ¿Ahorita? Ajá. No, le digo que no, nada más venimos, ¿cómo se llama? Al centro y no hay manera de entrar de otra forma. ¿Un atajo nada más? Un atajo. Un atajazo. ¿Están bien ustedes? Pues sí. Por lo tanto ya no me contestan. Aclaro que sí, a todos les contesto. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.